Cinco letras que inspiran ternura Cinco letras que inspiran bondad Es la madre de solo adorado Pedazo de cielo que Dios me ha brindado Cinco letras que inspiran ternura Cinco letras que inspiran bondad Es la madre de solo adorado Pedazo de cielo que Dios me ha brindado Madre, hoy se vieje sea Hoy quise brindarte toda mi inspiración Madre, madrecita buena Hoy todo daría por tu bendición Quiero quererte junto a mí Dormir en tu regazo Como en el tiempo atrás Oír aquellas canciones Las que me cantabas Vino en la cabecera Madre, 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 madre Cinco letras que inspiran ternura Cinco letras que inspiran bondad Es la madre de solo adorado Es la madre de solo adorado Pedazo de cielo que Dios me ha brindado Madre, dulce viejecita Hoy quise brindarte toda mi inspiración Madre, 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 madrecita buena Hoy todo daría por tu bendición Quiero quererte junto a mí Dormir en tu regazo Como en el tiempo atrás Oír aquellas canciones Las que me cantabas Y nunca Desperta